hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar de otra vez de internet, en la página de ver por consejos referidos y ganar de otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es el mejor página, cómo trabajarlas, cómo registrarnos, cómo activar nuestras cuentas, muchísimas cositas más os aconsejo que lo veáis, y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo empezar a trabajar la web y muchísimos vídeos más, os aconsejo que lo veáis, es muy interesante y se aprende mucho y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 o menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio que por la derrota crisis creador, sino el creador, nos enseñará cómo este mundo, cómo empezar a ganar dinero, cómo empezar a trabajar la web, cómo empezar a poner un link, muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veáis, si no sabéis que ahora en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto, la verdad os diré a que ahora en vuestro país y aquí vamos a ver hoy un noticiero de derrota crisis que ha salido el 1 del 9 del 2018, o sea ayer salió hoy estamos a 2 de septiembre del 2017 y esto lo sacó el 1 de septiembre del 2017, hay cosas buenas y cosas malas de las páginas que estamos trabajando para que estéis al tanto, entonces como para aquí nuevos noticieros de derrota en el que vamos a ver nuevas buenas y malas noticias, últimamente no es que tengamos demasiadas noticias relevantes, eso es bueno, si no hay noticias es que todo es igual, aprovecharemos para recordar los últimos pagos recibidos al final del todo, vamos a ver los últimos pagos recibidos por derrotar crisis, aquí está, las buenas noticias es que coin amplía la promoción para conseguir 25 euros gratis en un portal que podemos encontrar en la asociación otros inversión, ahora que os lo sepáis que vamos a ganar 25 euros gratis, podemos pinchar aquí y ver la promoción que tengamos, pinchamos aquí por ejemplo y nos llevará a coin, aquí podemos echarle un vistazo que es y como funciona, podemos verlo, podemos verlo, podemos ver las ventajas que tiene, aquí un vídeo explicativo y aquí está agosto, septiembre y octubre, para que sepáis cómo hacer, vamos a ver, solamente por registrar o poner el cupón tal y realizando un primer ingreso de 10 euros nos van a regalar 25 euros gratis, fíjate lo importante que ya hemos conseguido 15 euros gratis por toda la cara y lo podremos sacar cuando queramos, para que lo sepáis, o bien dejarlo y empezar a ganar dinero con esta magnífica página, también también ha ampliado la promoción de invitar a un amigo, en el cual por lo tanto tú vas a estar ganando 50 euros por cada usuario que invite y encima a él le van a dar 25 euros gratis, fíjate lo importante que es, han ampliado digamos la promoción, es una gran oportunidad que continúa vigente chavales, aquí nada más, te registra en Houser, redice una primera inversión para conseguir tu link de afiliado, invitas a un amigo y cuando él se registra e invierte, te dan 50 euros a ti y 25 euros a tu amigo, aquí está el banner para que se podáis registrar, pincháis y os llevará a la página, siempre pincharos, siempre registraros a través de derrota a crisis, para registraros siempre a través de la persona que os trajo a derrotar a crisis, eso es muy importante, es una gran familia y nos ayudamos entre todos y aquí están las malas noticias, books, hemos quitado a books tanto de la sección derrotada a crisis como de la sección afiliado y también de la partada milín personales, van a cerrar la página a finales del 2017, la página sigue pagando pero si nosotros sabemos que ya van a cerrar a finales del 2017 no nos exponemos a tenerlo, derrotar a crisis, a decidirnos ponerse a tenerlo en su página, yo estoy con ellos y estoy de acuerdo, ¿por qué? porque si nos exponemos por ejemplo dicen que a finales del 2017, pero si imaginamos un ejemplo que seguís trabajando y para el mes que viene, cierra, pues entonces para que la hemos tenido, si nosotros ya sabemos que a finales del 2017 eso es lo que dice, pero yo por ejemplo ayer intenté entrar y la página me daba fallo, no podía entrar, entonces la página está fallando muchísimo y va muy lenta entonces no nos exponemos a tenerlo, entonces aquí pone de momento la página continúa pagando porque según dicen que es apoyar a sus afiliados y dicen hacer las cosas lo mejor posible pero nosotros sabiendo esto, no debemos permitir que los usuarios continúen accediendo a books desde nuestra plataforma, para que lo sepan y opinión digital, lo mismo pasa con opinión digital, en la que ya no se están más registros y hay rumores que va a ser adquirida por encuestón de todos modos esto tan solo son rumores, lo que sí sabemos es que también van a cerrar y por eso hemos retirado todo su material si tenéis saldo trata de solicitar pago porque creo que todavía se puede, para que lo sepáis que estas dos páginas van a cerrar, es muy importante, entonces si tenéis saldo, si podéis cobrar en books o podéis cobrar en opinión digital empezar a hacerlos ya, antes que se le termine el dinero y aquí en conclusión, estamos advirtiendo lo que puede pasar lo importante y con lo que no tenemos que quedar es que tenemos que diversificar que quiere decir eso, que tenemos muchísimas páginas, tenemos más de 50 páginas y no lo podemos centrar en dos páginas generalmente tenemos que intentar abrir la baraja lo más posible para que lo sepáis, la reflexión más importante a la que tenéis que llegar viendo la situación de books actual es que todos los usuarios que promovieron su portal gastaron su dinero, esfuerzo y tiempo en ello ahora han perdido todo su equipo y deben empezar a crear unos nuevos desde cero en otra página esto nos pasa a los usuarios que utilizan nuestra herramienta afiliado ¿por qué? nuestra herramienta afiliada, nada más con un link podemos conseguir referidos en todas las páginas entonces si perdemos de books pero seguimos teniendo a ese referido en todas las páginas restantes para que lo sepáis el balance final entre malas, noticias y buenas noticias han sido positivos para que lo sepáis entonces aquí están los pagos recibidos Digital Artists Online de 3,40 Mudet 318€ para que lo sepáis esto se sacó el 1 de 9 del 2017 Mudet 318€ Bitter.io 151,110 Satoshis aquí podemos pinchar e ir a las páginas I-Bing 58,65 dólares pasa que yo a I-Bing no la estoy trabajando ¿por qué? porque yo tengo un problema con I-Bing que yo cada vez que invito a una persona si esa persona se registra esos puntos nunca van a mi cash dinero para yo poder cobrar esto me pasa vamos a meter un momento en I-Bing ya he mandado varios tickets a soporte y no recibo respuesta entonces yo esa página la voy a dejar de de añadir, la voy a dejar de promocionar como queráis llamarlo ¿por qué? porque si yo invito a una persona y esa persona esos puntos van a mi saldo pendiente que es fijarse los puntos pendientes 11.500 puntos pendientes y 90 estos son de haberme registrado y de alguna encuesta que habré hecho pero simplemente si por invitar a personas van a mi saldo pendiente y ahí se puede llevar y a mi solamente no me pasa le pasan muchísimas personas entonces esta página para mi no merece la pena personas que le están yendo bien para mi no me merece la pena de trabajar esta página en puntos pendientes vamos a entrar y vais a verlo fijarse todos los puntos 500, 500, 500 ¿por qué? porque invitar a una persona nos dan 500 puntos pero me da donde va y yo estos puntos no puedo cobrar 11.500 puntos pendientes si yo hubiese ya pasado a mi saldo de puntos ya hubiese podido cobrar pero a mi no me deja cobrar entonces yo esa página para mi no merece la pena ya cada uno de gusta box aquí también nos dio por probar este tipo de páginas en la que conseguimos una caja llena de productos alimenticios valorado un poco más de 25 euros por tan solo 5,99 euros fijarse FreeBitcoin de 173 euros Catawiki de 290 euros posee un gran sistema de referidos Coin aprovechando las diversas promociones que sacan subimos un pago de 15 euros y ahora 65 euros MobRock de 140 euros Opinion Bure Out de 25 euros aquí Neobux el mejor porta para ganar dinero viendo anuncios del estilo 1.151 euros y Hostess aprovechando una antigua promoción de invitar a un amigo similar a la que actualmente está disponible volvimos a cobrar por quinta vez 300 euros fiarse como darle aquí perdonad me ha salido eso fiarse lo importante que es invitar a personas la diversificación está de ganar cada vez más dinero y sobre todo también en aprovechar las promociones que los deficientes portales nos ofrecen como en este caso Coin y Hostess me hubiera gustado subir y que no están aquí solo los de HotForex y Image Live para cuando sepáis y esto es lo que yo os quería enseñar los pagos y las noticias para que veáis que las páginas siguen pagando y se podéis registrar yo este post os lo dejaré de abajo del vídeo para que se podáis le podáis echar un vistazo y también dejaré el link de Rota Crece Afiliada para que se podáis registrar es muy fácil pincháis nos llevará a esta pantalla simplemente nos van a llevar a esta pantalla una vez que nos lleve simplemente nos saldrá aquí un recuadro que tendremos que poner usuario email contraseña acepta la política de promocidad y término de uso y le doy a registrar nos llegará un link de confirmación entramos en el correo yo siempre aconsejo que seas gmail porque home mail le está dando muchos problemas a muchos usuarios o a todos por no decir todos y yo siempre aconsejo gmail entramos en el correo pinchamos en link y ya estamos confirmando simplemente habrá que meter el usuario la contraseña y ya le doy a aceptar y ya entraría dentro de la web y si tenéis alguna duda en mi canal de youtube tengo un vídeo explicándolo perfectamente sin ningún problema bueno ya dicho esto pues ya es lo que yo quería enseñar si tenéis alguna duda me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con mucho y como digo en todos los vídeos si no estáis suscritos a mi canal se puede suscribir para que se vea cuando suba los vídeos y le podréis dar a hacer esto que está para arriba no os cuesta nada más hacer un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós y Gracias.